Youtuberos, a muchas personas les ha ocurrido que al navegar por internet nos aparece datos móviles desactivados y aunque los volvamos a activar nuevamente, el internet aparecerá y desaparecerá desde nuestro teléfono móvil y esto ocurre de tanto encender y apagar el teléfono móvil y así el sistema se ha ido descontrolando y es muy fácil de solucionar, pulsamos por unos segundos sobre el botón de encendido y apagado y en la ventana que aparece ahora presionamos Rebot que es reiniciar el teléfono y ya después de encendido nuevamente el teléfono, aparecerá el internet sin ningún tipo de interrupciones así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo limpiar el teléfono móvil con antivirus Android y este link para aprender cómo medir el ruido o los decibelios con decibel X en el teléfono y este link para aprender cómo pasar videos y fotos del smartphone al PC sin usar cables USB y este link para aprender cómo pasar una carpeta de fotos del PC al teléfono móvil ¡Gracias!